Yo soy de Don Torcuato Somos nueve hermanos, cinco varones y cuatro mujeres Y bueno, mi papá y... Yo soy siempre de Don Torcuato Don Torcuato, porque en algunos lugares decía como que habéis nacido en San Fernando, pero... Yo nací en el hospital de San Fernando Pero te creaste en Don Torcuato, digamos Pero viví siempre en Don Torcuato y hoy sigo... Cada vez que voy a Buenos Aires, paso todas mis vacaciones ahí Sigo viviendo en Don Torcuato donde nací Donde tengo la suerte de ir a comprar la carne, el pan a la estación cada día Y para la gente soy romano, he pedido ni una foto, ni un autógrafo Así que cada vez que paso General Pá para este lado, me relajo muchísimo, ¿no? Ya paso a ser una persona normal Yo en mi barrio soy romano, no soy Riquelme Claro, bueno Para mis amigos y para los pibes que juegan con nosotros ¿Mijiquito del mundo te gustaría jugar? En Boca En el mundo, más allá de Boca Sacando Boca, no hiciste más Boca ¿Dónde elegirías jugar? En Don Torcuato Yo soy romano, el de siempre No soy ni Riquelme, ni el jugador que está jugando acá en Europa Tengo la suerte de cuando voy a ir mis vacaciones, la paso muy bien Yo volví del colegio y querías jugar al fútbol en Don Torcuato con mis amigos Ahí me dicen Romano, algunos me dirán cabezón, otros me dicen otra cosa así Pero la mayoría me dicen Romano Y a mí me pone bien porque me siento uno más Es el único lugar por ahí que me siento una persona bastante normal Nosotros es una familia humilde, de luchadores de la vida Siempre, o sea, siempre no te faltó para comer Pero nunca hubo lujos en tu casa O sea, de pequeño No, no, no íbamos de vacaciones ¿No se iban de vacaciones? No Igualmente, no sé si era por eso, pero igual siempre me costó Bueno, misma hora que me iba a Europa, terminaba el último partido en España Y me venía para Don Torcuato Tenía 20 días, 30, 45 días Don Torcuato 40 días en Don Torcuato Ese es tu lugar en el mundo Mirá que has vivido en Barcelona, has vivido en Villarreal Pero tu lugar en el mundo es tu zona, tu barrio Y yo en 96 pasé de Argentina a Boca y al poquito tiempo me compré mi casa A una cuadra y media donde nací y sigo viviendo ahí Hoy sigo estando ahí, así que tengo a mis amigos todos los días Al mediodía, a la tarde, a la noche, siempre pasa, entonces la paso muy bien Y disfruto mucho, ¿no? De mis amigos, de mi familia Del loco este que le gusta mucho el fútbol y que es hincha de Boca Del Villarreal que sigue teniendo la campeona que apuesta Así que, creo que soy una persona bastante normal Estoy disfrutando mucho de mi familia, de cada día estar con ellos De poder ir al colegio, de volver del colegio De estar con mi hermano que es el mejor amigo que me dio la vida ¿Cómo te llamás vos primero? Agustín ¿Y vos quién sos? ¿Agustín qué? Riquelme, ¿y cómo jugó papá? Bien Bien, ¿y vos cómo te llamás? Florencia Florencia, ¿cómo jugó papi? Bien ¿Le va a dar algo papá? ¿Eh? ¿Le va a dar algún pantaloncito, algo papá? Tengo la remera ¿Y la medalla de oro te la dio? Sí ¿La tiene él? Ah, la tiene Yo tengo a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos Tengo a mi señora, a mis hijos, que los amo Pero la pelota está más o menos al nivel de ellos Bueno, las siguen que las siguen de ellos Fue la mi mamá, a mí me mató ¿Cómo te salen? ¡Ah! Joaquín S Pues